Hoy día nos acompaña Lorraine Pérez de Intercontinental Law Firm. Ella se está conectando desde los Estados Unidos. Muchas gracias, Lorraine, por estar con nosotros hoy día. Gracias, Alfredo. Bueno, los saludo desde Miami, Florida. ¿Cómo están? Mi nombre es Lorraine Pérez. Les hablo de Intercontinental Law Firm. Básicamente, hoy voy a estar aquí presentando el seminario de cómo hacer negocios en los Estados Unidos, cuáles son las estrategias que se deben usar para empezar esos negocios. Y en este caso, aprovechando el TLC, el TLC empezó en Perú en febrero del 2009. Y desde que ha sido iniciado, son muchos los productos peruanos que están siendo exportados a los Estados Unidos. Y es responsabilidad que tiene la empresa frente a terceros. Y volvemos a lo mismo, dependiendo del tipo de producto en los Estados Unidos que se esté comercializando, cuáles son las implicaciones fiscales de los objetivos comerciales que tenga la empresa que quiere iniciar su negocio aquí en los Estados Unidos. Y la elección de jurisdicción legal en los Estados Unidos. Como les dije, las relaciones contractuales pueden ser muchas. Pueden ser los contratos de agencia comercial, contratos de representación, contratos de distribución, contratos de transferencia de tecnología, contratos de ventas. Regularmente, el método más conocido son los contratos de agencia, por lo cual los agentes son simplemente intermediarios en la cadena de la distribución del fabricante y el consumidor. Normalmente, las ventas, los envíos, financiamiento, publicidad y todo lo que son los asuntos regulatorios para poder entrar el producto de los Estados Unidos. Hay un conjunto de productos y los revendidos en los Estados Unidos a un precio mayor. Obviamente, aceptando todos los riesgos. ¿Qué se está buscando de su socio estratégico ya que se puede beneficiar? Bueno, son muchas cosas las que una persona se puede beneficiar, que de paso hay varios restaurantes peruanos buenísimos, me encantan, aquí en los Estados Unidos, donde se ofrecen obviamente todo lo que son los productos peruanos. Asimismo, debemos saber cuáles son las debilidades y fortaleza en ese mercado. Como les digo, o sea, no es lo mismo tener una población que le guste y que entienda la cultura peruana, los productos peruanos que uno lo sepa. Se debe tener una idea clara de los productos que se puede proveer, a qué mercado y bajo qué método de distribución. En fin, todo su traducción con promenso de tiempo y dinero. Tenemos varios tipos de socios, las más comunes son las corporaciones o sociedades anónimas o las compañías de responsabilidad limitada. Las sociedades civiles básicamente es la asociación de dos o más personas que en su carácter de socios incurren en un negocio común para que se produzca una ganancia. Pueden ser generales ilimitadas y cuando son generales, los socios se llaman general partners cuando son limitadas porque hay dos tipos de socios, tanto el general panel como el socio limitado, por decirlo así. Tenemos las corporaciones, que es la forma más común de hacer negocios, es la que casi todo el mundo conoce, y con relación a las sociedades civiles, los accionistas aquí son responsables conjuntas y solidariamente por todas las deudas que tenga y las obligaciones que tenga la sociedad. Aparte que la muerte o incapacidad de uno de sus accionistas no acaba con la empresa del negocio. Luego tenemos las compañías de responsabilidad limitadas, las conocidas como LRC. A diferencia de la corporación, aquí cada miembro contribuye a cambio de su membresía y obviamente será responsable de deudas y obligaciones solo por el porcentaje de su contribución. Esperar en otro estado siempre y cuando tenga un permiso para realizar negocios en ese otro estado. Todas las corporaciones y compañías también deben enviar anualmente para mantenerse activas en cada estado, llenar lo que se llama un reporte anual. Básicamente es un pago que se hace anualmente para evitar que la compañía quede disuelta. Hay varios requisitos para incorporar una empresa. El proceso es bastante rápido, a diferencia de nuestros países, ya que se puede hacer vía electrónicamente por internet o por correo. La información requerida básicamente son tres nombres corporativos en orden de preferencia, ya que obviamente si el primer nombre que la persona quiere está tomado ya, entonces vamos a la segunda. Por eso es que se piden tres nombres corporativos en orden de preferencia, dependiendo de si está disponible o no. Es necesaria una dirección física en el estado donde desea incorporar quienes van a ser los accionistas de la compañía y quién va a ser el agente registrado y una dirección local del agente registrado. El agente registrado es simplemente una persona, decir nada por el estado, para que reciba todo lo que son los documentos legales de la compañía. Muchas personas me preguntan que si un agente registrado tiene algún tipo de poder en la compañía. No lo tiene. No es un accionista, no es un empleado de la compañía, es solamente una persona que recibe cualquier tipo de notificación legal a la compañía. Y regularmente todos los estados requieren que una compañía tenga un agente registrado. Luego tenemos básicamente que todo lo que son las constituciones de las compañías, tanto sea corporaciones, compañías de responsabilidad limitada, es un proceso estatal, no federal. O sea que cada estado donde se quiera constituir una compañía debe verse cuáles son los requisitos que ese estado exige. Regularmente son los que estoy mencionando porque básicamente es un estándar para todos los estados, pero es importante ver que esto no es un estado federal. O sea, no es que se registra la compañía de la compañía para todos los estados y que va a ser válida en todos los estados. Por lo que, como les recomiendo, en el estado de Texas. Básicamente las compañías se registran ante el departamento de Estado y incorporan electrónicamente y recibirán el documento constitutivo vía correo electrónico. O sea, también es un crédito de crédito y se paga anualmente, como dije anteriormente, una tarifa para mantener la empresa activa. Solicitar un nombre comercial, lo que sería el ficticio. Básicamente, toda empresa puede registrar un nombre diferente a su nombre legal para ser usado en el comercio. Por ejemplo, la empresa se llama de una forma, pero uno quiere que el público conozca la empresa de otra forma. Es lo que se llama un nombre comercial, un nombre ficticio. Tomen en cuenta que los nombres ficticios no dan derecho de marca, patentes o derechos intelectuales. Son válidos por cinco años y son renovables. Vamos ahora al tema contable y de impuestos. Cuando se crea una compañía en los Estados Unidos, es sumamente importante mantener un mecanismo apropiado de contabilidad de la empresa. Tanto porque el departamento de rentas internas provee que puede llevar auditorías y pago de impuestos adicionales. Y en caso estemos a cargos criminales, cuando este récord contable no se lleva como se debiera llevar. Por lo tanto, es sumamente importante tener un récord contable limpio de la empresa. Para comenzar a... La empresa puede comenzar aquí en los Estados Unidos a abrir una cuenta bancaria, a obtener varias licencias y todo tipo de contratos que necesitan empresas es necesario la obtención de un número fiscal que en Estados Unidos se conoce como LEN. Este número básicamente debe obtenerse preimpuestos impositivos introduciendo la forma de que las oficinas del IRS, que es el departamento de rentas internas. Es lo que ustedes conocen como el RUC, para que tengan una idea. Los impuestos aplicables a corporaciones básicamente están sujetos al pago de impuestos a nivel personal y a nivel corporativo. Esto quiere decir, muy importante, que los accionistas deben pagar a nivel corporativo primero y a nivel personal distribuidas como dividiendo a los accionistas, así como las ganancias de capital o accionario. Esto es para las corporaciones. A diferencia de las corporaciones, las compañías de responsabilidad limitada están sujetas al pago de impuestos a nivel personal solamente. Esto quiere decir, si el personal es cuando las ganancias son distribuidas como dividendos, a diferencia de las corporaciones. Impuestos a pagar, en temas generales. Tenemos los impuestos federales, que se pagan de acuerdo a una tabla de porcentaje, y obviamente dependiendo del nivel de ganancias que haya tenido la empresa, se pagan una sola vez al año. Tenemos los impuestos de salario, o lo que se conoce aquí como el payroll, que básicamente se calcula sobre el salario de los empleados, y un porcentaje es pagado por la empresa, y el otro porcentaje es pagado por el empleado. Tenemos los impuestos estatales, que regularmente se pagan un porcentaje de la ganancia neta a tasable a nivel corporativo. Tenemos los impuestos sobre las ventas, se paga sobre las ganancias de productos vendidos, excepto cuando son para exportación, muy importante, por lo que se debe obtener la licencia de insensión o Resell Tax, básicamente para no pagar este impuesto sobre las ventas cuando los productos van a ser exportados. También tenemos los impuestos sobre las propiedades tangibles, que se pagan una vez al año al condado, sobre el valor del mercado de la propiedad. Asimismo también que en el mercado de la corporación, en este estado están sujetos al 5.5% de impuestos sobre las... Los primeros 5.000 dólares de utilidad están exentos en el pago de impuestos. El impuesto a las ventas sobre productos y servicios está sujeto al pago de impuestos también, y la empresa debe registrarse como un agente de pago de impuestos al uso y al impuesto de las propiedades intangibles. Se aplica a personas que poseen o cotangibles, cuentas por cobrar, acciones en la bolsa, bonos, fondos, mutuales, etc. Algo muy importante es que el estado de la fría no tiene impuestos individuales. Y siempre recuerden que los beneficios empresariales se pagan en el lugar donde se encuentra el establecimiento permanente. ¿Cómo invertir en un negocio establecido en los Estados Unidos? Punto muy importante, porque lo primero que se sugiere es hacer a través de un agente de bienes inraíz o un broker comercial. Si no se conoce el mercado, obviamente, para que esta persona pueda orientarle qué tipo de negocio puede comprar. Hay que determinar también el capital en el negocio, definir el lugar dependiendo de la actividad a desarrollar del negocio y asociarse en todo momento con un abogado y el tema de permisos, permisología, contratos y con un contador, como les expliqué anteriormente, para tener los récords contables. ¿Cómo invertir en el negocio comercial o también migratorio? Si es comercial, bueno, entonces tocaremos más adelante lo que es el aspecto. La empresa está en la subsidiaria aquí en los Estados Unidos y quiere con esto enviar a un ejecutivo o un gerente para que se encargue de iniciar las operaciones. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante lo que son el tema de las visas para este tipo de, cuando se quiere establecer un negocio así en los Estados Unidos. También hay que determinar si lo que es conveniente es una corporación o una compañía de responsabilidad limitada. Todo depende, como les indico anteriormente, si el propósito es solo comercial o migratorio, ya que si es una subsidiaria que se va a abrir aquí o una sucursal de una empresa ya establecida en el Perú, entonces obviamente lo ideal es que sea la compañía extranjera que posea la mayoría de los activos aquí en los Estados Unidos de las acciones y con esa compañía aquí en los Estados Unidos. Obviamente investiga las consecuencias impositivas. Siempre es bueno hacer un plan de negocios. ¿Por qué? Porque ayuda a la empresa a estructurarse y a operar de una forma organizada, a proyectarse a su objetivo más exacto de qué es lo que se quiere lograr aquí en los Estados Unidos con su negocio. Se puede adquirir una compañía. Básicamente se puede formar una empresa subsidiaria que luego se fusiona o consolida con una empresa principal. Se puede formar una empresa subsidiaria que alquiere el patrimonio de la empresa principal o se puede simplemente comprar las acciones de una subsidiaria o directamente. Otra forma de iniciar un negocio. En los Estados Unidos. Unidos en la compañía. Existente de veces se dio por cuanto a la empresa que está vendiendo sigue existiendo. Estamos hablando de una compra de activos corporativos al igual que comiendo a mis clientes en la compra de activos corporativos, ya que no se asumen obligaciones y deudas de la compañía ante los activos corporativos, como les digo, sin asumir obligaciones y deudas de la compañía. Se puede también comprar las acciones de la compañía, se compran las acciones suscriptas, pagadas y autorizadas en el capital social. De la empresa, pero lo que se debe tomar en cuenta particularmente es un periodo de 30 días. Básicamente, en este due diligence lo que estamos buscando es haber revisión de todo el estado legal de la compañía, que la compañía no esté sujeta a una demanda, que no deba impuestos, obviamente, que la contabilidad esté al día. Tenga todo lo que es el patrimonio físico de la empresa, porque no se están comprando los activos, sino las acciones. O sea que todo lo que uno está comprando, evitar precisamente que después de una regularidad que no salga al momento de la venta de las acciones de la compañía, este por ciento del precio de la venta es retenido, como garantía de que otras declaraciones obligaciones que puedan venir después que se hizo la presión regularmente, se hace por un plazo de tres años. ¿Qué pasos debemos seguir para aperturar un restaurante o una tienda en los Estados Unidos? Lo primero, obviamente, constituye una empresa en el estado de la Florida o en el estado de su elección, de acuerdo a las acciones que he mencionado anteriormente. Obtener el número fiscal de la compañía, lo que es parte del RUC, con este número puede abrirse la cuenta bancaria, pueden firmarse los contratos, tener las licencias operacionales del negocio y ubicar el local para el restaurante o tienda. Siempre, como les dije, les recomiendo corredor de venas raíces para que le ayude con la ubicación del local. Deberán firmarse los contratos de arrendamiento local y demás contratos necesarios. Deberán gestionarse todo lo que es la permisología, tanto las licencias que requiere el estado para operar el restaurante o si es una tienda. Debe hacerse la compra o arrendamiento del equipo, de las maquinarias y muebles a ser usados en el restaurante. En este momento se deben hacer los contratos de financiamiento, si es que fuese el caso, o arrendamiento del equipo, si es que no se piensa comprar las maquinarias para comenzar las operaciones del negocio. Es bueno siempre revisar también las políticas de contratación de empleados, los requisitos laborales que se requieren en cada estado. En el caso de que una tienda que se quiera aperturar aquí en los Estados Unidos, que se quiera abrir, sea una franquicia. A esto hay que agregarle ciertas cosas. Bueno, lo primero, la aplicación para la franquicia elegida, debe haber una sesión o traspaso de contratos de arrendamiento existentes del local y los demás contratos que estén vigentes con ese negocio, si es que el negocio ya está operando. Asimismo, como deben traspasarse las licencias operacionales, si el negocio ya está operando. Y es importante siempre ver los estados financieros de la empresa y del garante, como los estados bancarios de la empresa y del garante. Las franquicias. Básicamente, las franquicias cuando se inicia un negocio, se debe elegir el área en el cual se desea trabajar y en función a ello existen varias alternativas. Cómo comenzar un negocio de su base, usando su nombre propio, conocimiento, experiencia. Por ejemplo, ya la persona, el empresario, tiene un negocio en su país de origen y quiere comenzar un negocio usando desde esa base de su país de origen de su negocio en su país de origen, usando su nombre propio, su conocimiento, su experiencia, puede también comprar un negocio existente y puede a través de una licencia de venta de algún producto o servicio, que es lo que se conoce como una franquicia. Básicamente, la franquicia, todos sabemos que es el método de expansión de un mercado utilizando el negocio exitoso de alguien que ya tiene un producto conocido, un servicio conocido y que permite a través de la franquicia que operadores independientes revendan ese producto, utilizando la marca o el servicio ya registrado, regularmente dándole algún tipo de público, apoyándolos en la publicidad y en la operación del negocio. Existen varias licencias y permisos para comenzar a operar el negocio. Están los que se llaman las licencias ocupacionales o permisos de zonificación o también les pueden llamar a licencias operacionales, por decir así, que básicamente se obtienen en el condado dependiendo de cada ciudad donde se encuentre el negocio. También tenemos las licencias estatales o certificación dependiendo del tipo de profesión o actividad que se vaya a desarrollar. Si son abogados, contadores, etcétera, se necesita una licencia profesional o si se requiere un tipo federal, por ejemplo, por ejemplo, adelante las licencias que están sujetas a licencia federal como son fármacos, el transporte público y de carga que a ver con tabaco, alcohol y armas de fuego, es necesaria una licencia federal para esto. Registro de marca. Sumamente importante cuando la empresa tiene una marca conocida en su país que registre la marca aquí en los Estados Unidos antes de empezar a hacer negocios en los Estados Unidos o si ya ha empezado su negocio que lo registre lo más pronto posible. Esto es algo que siempre les recomiendo porque existen muchos empresarios que envían sus productos, venden sus productos a un distribuido en su unido, el producto se hace conocido y como en todas partes, el registro de marca es el primero que registre, el primero, el primer registro de marca, por lo que si la persona no ha registrado o la compañía no ha registrado su producto en los Estados Unidos y se lo hará que los reventa aquí en los Estados Unidos. Tenemos la posibilidad de que si esa marca no está registrada, el distribuidor puede registrarla primero. Antes de empezar a ver si el producto va a tener cabida aquí en los Estados Unidos, qué tipo de producto es, si es una marca, un producto que ya se conoce y que está registrado en su país, les recomiendo enormemente que antes de hacer negocios aquí en los Estados Unidos o al momento que empiecen a hacer negocios aquí en los Estados Unidos, registranlas pronto posible. Hay varios tipos de propiedad intelectual, entre ellos están las marcas, las patentes, derechos de autor, secretos comerciales, etc. Regularmente una marca puede ser de bienes o de servicios, de bienes símbolos que son usados en el comercio y cuya intención, eso que distingue obviamente un fabricante de otro, la fuente identifica la fuente de los bienes de una parte frente a las otras, o sea, lo que es su creador, autor. O puede ser una marca de servicios, que básicamente lo mismo que la marca de bienes, con la diferencia que identifica la fuente del servicio, lo más que específico. Para registrar la marca en los Estados Unidos, no es necesario que la persona sea, o la empresa sea, o que la persona sea residente legal. Puede registrarla cualquier empresa de fuera, aquí en los Estados Unidos, como les comenté anteriormente, que se los recomiendo. Pueden usar una dirección de correspondencia aquí en los Estados Unidos, puede ser estándar, o sea, es un nombre nada más, o puede ser con algún tipo de logo de la empresa, lo que se llama estilizado, con caracteres, puede ser de bienes o de bienes, de ambos, como les dije anteriormente. Antes de registrar una marca en los Estados Unidos, siempre es bueno saber cuáles serían las clases recomendables para registrar su marca. Si es que no tienen la marca a registrar en su país de origen, y que no sabe cuál sería la clase, siempre es bueno verificar esta clase para la descripción de los productos y servicios de los cuales va a usar la marca. Asimismo, hay que hacer una búsqueda de la marca, básicamente para ver que no haya marcas registradas preexistentes, que presenten alguna similitud, sea gráfica y o fonética, para evitar un rechazo de la marca más adelante. Es bueno hacer, basado en esta búsqueda de marcas y en la experiencia de solicitudes anteriores, se presenta una evaluación de las probabilidades de aceptación que va a tener el registro de la marca aquí en los Estados Unidos a nivel federal. Y se hace, finalmente, una proposición de solicitud de registro basado en la recomendación de la búsqueda de si no hay ninguna similitud gráfica y o fonética para registrar la marca. ¿Por qué es tan importante el estudio? Porque alrededor de un 35% de las solicitudes de registro de marcas no se terminan, simplemente y llanamente por objeciones que surgen en el proceso de registro que son básicamente originadas por marcas similares, ya sean gráficas o fonéticas, a otras ya registradas o por la presentación de una marca notoriamente famosa en el exterior o por la presentación de una marca genérica. ¿Cuáles son las ventajas de tener una marca registrada en Estados Unidos? Básicamente le expliqué la ventaja de cuando la persona o el empresario quiere venir a los Estados Unidos y contrata los servicios de un distribuidor en los Estados Unidos para que reventa su producto es sumamente importante, como les dije, que registren la marca. Pero además de ese beneficio, para evitar ese tipo de problema, lo ideal es registrar la marca porque da derecho frente a terceros, un derecho de posición de marca, hay una presunción legal que el titular tiene derecho exclusivo para usar la marca a nivel nacional, tiene derecho a ejercer acciones legales en cortes federales de los Estados Unidos, el uso le sirve también para obtener la registración en otros países, como el protocolo de Madrid, para evitar la apropiación indebida de su marca por un distribuidor anterior o actual, así como también le da derecho a registros unidos para prevenir la importación de bienes que infrigen su marca. Básicamente el departamento de aduanas mantiene un sistema de registro de marcas para marcas registradas en los Estados Unidos. Básicamente el objetivo es evitar la importación de mercancía que infrige la marca registrada. Básicamente el departamento de aduanas monitorea estas importaciones para prevenir que la importación de mercancía con el nombre de su marca que ya ha sido registrada. Hay diferentes bases para introducir la distribución de registro de marcas. Tenemos con base a uso actual en el comercio, con intención de usar en el comercio, con base a registro extranjero o aplicación extranjera existente, que es el caso de cuando ya la marca está registrada en su país de origen, o una solicitud de extensión de protección para registro internacional, que es lo que se conoce como el protocolo de Madrid. Es sumamente importante saber que el símbolo TM, que significa trademark, o SM, que significa service mark, se usa para electar al público que usted está pidiendo un derecho, aun cuando ya no se haya introducido la aplicación. Ahora, solo se puede usar el símbolo de la R después que se registre efectivamente la marca, no mientras esté pendiente la aplicación. ¿Cómo se mantiene la marca? Indefinidamente, siempre y cuando el dueno continúe usándola, tienes el servicio que se registró, básicamente introduce todos los documentos necesarios en el momento indicado. Por ejemplo, lo que son las declaraciones de uso continuo, uso excusable, ¿por qué no? Básicamente la marca no ha podido usar la marca, se hace una declaración de uso excusable, o si él está usando una aplicación de renovación para poder mantener la marca vigente en los Estados Unidos. Estos procesos regularmente, después que se registra la marca, el primer proceso de uso continuo viene seis años, siete años después que se registra la marca. Después, cada diez años hay que seguir haciendo aplicaciones para dejarles saber el departamento de marcas que la marca todavía está siendo usada aquí en los Estados Unidos. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que son las visas de negocios. Hay diferentes tipos de visas. Básicamente, como ustedes saben, la visa es un documento emitido por el departamento de Estado mediante el cual se autoriza a un extranjero a estar en los Estados Unidos por un tiempo para un fin particular. Los tipos de visas que tenemos son visas de inmigrantes, que son las visas de básicamente de Pesca. Pesiones familiares para las cuales se puede conseguir la residencia y algunas visas de llegar a visas de inmigrantes, y las visas de no inmigrantes, que son las visas que vamos a ver. Bueno, algunas de ellas. Existe un número de visas de no inmigrantes, pero en este caso vamos a enfocarnos en las visas de trabajo, visas de ejecutivos, profesionales de habilidades extraordinarias. En el caso de, no voy a tocar el tema de las visas de inversionistas por sí, porque para esto se necesita un tratado bilateral entre ambos países, o sea, se necesita un tratado bilateral entre el Perú y los Estados Unidos, que no existen. Por lo tanto, no voy a explicar la visa de inversionistas, y no voy a explicar otro tipo de visas que pueden ser usadas para cuando el empresario quiere abrir una subsidiaria aquí en los Estados Unidos y desea enviar a los Estados Unidos a un ejecutivo, a un gerente, para que se haga cargo de las operaciones de negocio aquí en los Estados Unidos. Una de las más conocidas es la visa de no inmigrante, L1. Esto básicamente es una persona en una empresa en el extranjero, un año en los últimos tres en capacidad ejecutiva. Básicamente, como les digo, va a ser transferido en una capacidad ejecutiva o gerencial a una empresa filial sucursal o subsidiaria, que se abre en los Estados Unidos para trabajar en la misma capacidad. Los aspectos principales es que las dos empresas tengan una relación calificada entre ellas, o sea, subsidiaria a filiales o sucursales, que el beneficiario haya estado empleado mínimo un año dentro de los últimos tres, que viene a la parte de capacidad. Como tal, también que la intención del beneficiario sea de entrar a los Estados Unidos a desempeñar una posición similar. La relación calificada, como les dije anteriormente, debe ser de filial, subsidiaria o sucursal. ¿Qué significa esto? Que la empresa del extranjero posea mínimo un 50% de las acciones y tenga control de la empresa en los Estados Unidos. Puede utilizarse de cualquier forma corporativa o societaria en los Estados Unidos, como les indiqué anteriormente. Puede ser una corporación, una compañía de calidad limitada, para comenzar las operaciones aquí en los Estados Unidos. Debe tener el ejecutivo o gerente a ser trasladado a los Estados Unidos. Debe tener un año mínimo de empleo en la empresa que lo va a trasladar. El beneficiario debe estar empleado, como les dije, un año completo, a tiempo completo, dentro de los últimos tres años. La empresa debe estar operativamente en actividad comercial. El empleo del beneficiario debe ser a tiempo completo. El beneficiario debe ser en la capacidad explicada. Tiene que ser gerente o ejecutivo. ¿Qué significa que sea gerente o ejecutivo? Básicamente, debe gerenciar la organización o el departamento o división de la empresa que está a su cargo. Debe supervisar y controlar el trabajo de otros supervisores o profesionales empleados dentro de la organización, división o departamento. Debe tener la autoridad para contratar, despedir o recomendar empleados para la empresa. Manejo de la empresa o de las actividades para las cuales beneficiar están. Si es el gerente de ventas, por ejemplo, debe tener al autor quiénes son las personas que están bajo su cargo. Si es el gerente general, igualmente tiene que supervisar y controlar el trabajo de otros supervisores. Si es el gerente administrativo, tiene que tener la capacidad de gerenciar el departamento administrativo de la empresa. A eso es que se refiere cuando se habla de capacidad o posición de la empresa. Para poder robar la relación de trabajo entre la empresa o sea que reciba un salario como gerente, como ejecutivo, como presidente, pero que reciba un salario para demostrar que sí existe un trabajo entre el ejecutivo y la empresa o entre el gerente y la empresa. El tiempo de proceso puede tomar alrededor de seis meses, de acuerdo a nuestra experiencia, todo el proceso, o dos meses si se paga lo que se llama la tarifa sin fee, que es lo que se llama la vía rápida. Inicialmente la visa L1 es otorgada por un periodo de un año, cuando la empresa es una empresa nueva aquí en los Estados Unidos. Las renovaciones son otorgadas regularmente por dos años hasta llegar al límite de siete años. Una vez que la Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración los Estados Unidos autoriza, aprueba la petición, el solicitante recibirá un aviso de aprobación que deberá presentar ante el consulado de su país para poder poseer la visa correspondiente en su pasaporte y poder entrar a los Estados Unidos con dicha visa. Obviamente deberá recopilar en exacto orden todos los documentos que el consulado de su país le requiere. Todos estos documentos deben ser en... ...en... ...esigreso... ... например... ...esigreso... ...esigreso... ...vera unittede cliente que el centro de su visa... ...aquí en Oce... ...sobre su visa, entonces debe su proceder a ar Agricultureективis... ... al servicio de visa... de los estados unidos la tarifa para esta visa es de 190 dólares la embajada en Perú, Escocia luego de 13 años esposa como les dije, llevar los documentos que son partidas de nación el nacimiento originario dos fotos, dos tipos pasaportes de cada persona y la partida de nacimiento si el beneficiario ya se ha encontrado y es el estatus ¿Cuáles son las visas otorgadas? por un año básicamente el criterio principal es que existió la intención real de iniciar un negocio en los Estados Unidos básicamente en esta acción de empleados el que ha sido transferido es uno de ellos debe demostrarse una facturación de una cantidad X de dinero y esto es difícil no existe una tarifa exacta de la cual se puede decir qué cantidad de facturación qué cantidad de dinero en facturación debe haber tenido la empresa obviamente hay que pagar los impuestos y básicamente todo lo que demuestre que la empresa está operando la factura la factura de empleados los beneficios que tiene la empresa servicios de teléfono básicamente todo lo que demuestre les repito operando aquí en los Estados Unidos con esta visa la cali los que conocen como L2 el cónyugo es del beneficiario podrá obtener y tanto el cónyugo como los hijos menores de 21 años del beneficiario ahora vienen las visas de no inmigrantes las visas H las visas H básicamente es cuando en los Estados Unidos contrata a un profesional especializado del extranjero para realizar un trabajo de forma temporal en los Estados Unidos siempre y cuando y siempre y cuando cumpla con los requisitos legales y haya un área particular existen varios tipos de visa está la visa H1B para profesionales o técnicos o personas con 12 años de experiencia práctica en un área profesional o técnica esta categoría posee cupos limitados está la visa H1C para enfermeras en áreas de escasez en la salud profesional y las H2A H2B para trabajadores y trabajo por temporada básicamente se necesita demostrar para esta visa un contrato de trabajo real con un empleador en los Estados Unidos debe ser en el área de profesión si la persona tiene un título universitario de teólogo no puede ser que una empresa que se dedique a la venta de tejidos necesite un profesional que sea teólogo entonces obviamente debe ser en el área de profesión de la empresa con experiencia y práctica que tenga el mismo área de la empresa que lo quiere contratar debe incluir el salario que el departamento de trabajo prevé para ese tipo de trabajo y inicialmente es por un término de tres años en años anteriores ahora les hablo de los requisitos para calificar esta visa pero nada más quiero hacerle este paréntesis en años anteriores este tipo de visa desde el año algunos cupos disponibles por varios meses este año adicciones los cupos casi inmediatamente o sea que si esta esta es una una visa que ustedes le están considerando es importante que con tiempo los cupos abren en abril primero empiecen a preparar todos sus expedientes se debe tener ahora vamos a los requisitos una un título profesional o un patrón lo que se conoce aquí como el equivalente en los eeuu puede también poseer una combinación de entrenamiento y experiencia equivalente obviamente al área al título de estudio y es necesario tener licencia del estado si así se requiere para esa profesión otorgada inicialmente otorgada por tres años por un máximo de seis años y posteriormente se puede aplicar siempre y cuando la persona salga de los eeuu y tres después de un año entre de nuevo en esta categoría después de un año que ha pasado fuerte de los eeuu voy a pero que me estoy quedando un poquito corta de tiempo así que voy a tratar de agilizar para tocar todos los temas al igual que la que la visa anterior en el proceso de obtención es igual o sea después de aprobada la visa la persona solicita su cita en la embajada americana y lleva todos los documentales por la embajada paga su tarifa consular se traigo menores de 21 años los dependientes de esta visa se conocen como reciben la visa h4 no podemos tener los unidos pero si pueden estar legalmente en los eeuu como les comenté esta visa es por año calendario funciona por cuotas y ahora mismo no es posible perder este tipo a partir de abril primero del año entrante tenemos las visas de que es una visa para personas altamente calificadas o extranjeros aclamados nacional o área específica es útil letras animadores comerciantes o empresarios que aunque no tengan títulos profesionales se han destacado en su área sean reconocidos en su área que sea un empresario exitoso es una excelente alternativa para la visa como les dije para extranjeros con habilidades actuales los acompañantes de esta visa o uno también reciben permiso para estar en los eeuu es sumamente importante que el peticionario debe demostrar que sus logros han sido reconocidos en su campo a través de que reconocimiento premios nacionales internacionales y obviamente que posee las habilidades extraordinarias que he mencionado anteriormente debe presentar evidencias prueba de que está viniendo a los estados y no para continuar desarrollando sus habilidades extraordinarias y que reúnen los requisitos obviamente aplicables por ley esta visa puede ser otocada por un año hasta tres años por primera vez o renovaciones luego de uno a tres años la obtención al igual que lo anterior básicamente después de aprobada la visa la persona puede solicitar ante la embajada americana solicitar su cita con todos los documentos que le indica la embajada en original también como su aprobación en original pago de tarifa debe completar los formularios indicados para obtener el sellado de la visa en su pasaporte y luego entrar a los estados unidos a poder trabajar quiero tocar brevemente la reforma migratoria que es un tema que está bastante se oye casi todos los días aquí en los estados unidos ya que y voy a nada más unos puntos importantes sobre esta ley que ya ha pasado la aprobación del senado ahora se encuentran antes y base puntos principales de esta ley la reforma migratoria la seguridad fronteriza se prevé una inversión en seguridad fronteriza lo que incluye contratación de oficiales para la protección de la frontera construcción de vallas adicionales en algunos casos en son riesgos dobles vallas para evitar básicamente más personal para proteger la frontera en cuanto a la legalización el ajuste de estatus se va a llamar un ajuste de estatus a inmigrantes registrados provisional esto es para individuos que no tengan estatus legal de lo que se llama la categoría RPI inmigrantes registrados provisional ¿cuáles son los criterios de elegibilidad? básicamente residencia de los Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011 mantenimiento de presencia física continua desde esa fecha pagando una penalidad obviamente no van a ser elegibles las personas que hayan sido sentenciadas de delitos graves que tengan más de dos o tres tres delitos sentenciados para una bajo las leyes extranjeras que haya votado legalmente que sea inamusible por criminales los esposos e hijos de estas personas en estatus podrán ser pedidos como derivados del aplicante principal también los inmigrantes en estatus podrán trabajar con cualquier empleador y viajar fuera de los Estados Unidos este estatus tendrá el periodo de podrá hacerse las aplicaciones dentro del periodo de un año con posibilidades de ser extendido básicamente durará el término de seis años renovables si no hay ninguna acto que el migrante cometa después de diez años de haber estado en este estatus que un residente permanente legal va a poder ajustar ojo siempre tomando en cuenta que cumpla con todos los requisitos que cualquier persona necesita para hacerse residente aquí en los Estados Unidos luego diez años en estatus en este estatus y tres años como residente permanente de la ciudadanía por lo que lleva un término más o menos de trece años para poder aplicar a la ciudadanía esto las agrícolas y los del Dream Act esta ley en cuanto a la inmigración legal eliminaría a los familiares según este nuevo sistema existirían nada más dos categorías de peticiones familiares eliminaría la disponibilidad de visas de inmigrantes para hermanos de ciudadanos americanos y para hijos casados de ciudadanos americanos solamente hijos casados que hagan la petición antes de cumplir los treinta y un años de edad eliminaría las loterías de visas pero asignaría un cuarenta por ciento de visas más a personas basadas en empleo y miembros de profesiones de grados avanzados y personas que hayan tenido una maestría en los Estados Unidos asimismo tres de anuales de visas serían aumentados para extranjeros con habilidades extraordinarias profesores excepcionales ejecutivos y gentes multinacionales busquen el dinero de los Estados Unidos para poner en marcha sus propias empresas de lo que hemos estado hablando básicamente después de cinco años promulgada la ley crearía una visa basada en mérito estos son solo algunos de los puntos principales de la reforma que ya ha pasado el senado y que ahora se encuentra en la cámara de representantes el límite de visas haches sería aumentado y se les prohibiría a los empleadores en los Estados Unidos a dar preferencia a los trabajadores extranjeros lo que se busca sobre los trabajadores americanos obviamente se busca no quitar los trabajos a los trabajadores americanos si necesita este tipo de este trabajador hay muchas hubo varias enmiendas que fueron pasadas a último minuto una de las más importantes incluyen la remoción donde no inmigrante tiempo por más de 180 días de la autorizado aquí en los Estados Unidos que es un programa piloto para dejarles saber a las personas que ya su visa está esperando y que debe salir del país porque se quedaría también un requerimiento obligatorio de datos biométricos y una autorización permanente al programa regional M5 que es un programa de investigación en programas regionales por una reforma en una votación histórica pasó con éxito el Senado una votación de 68-32 pero acto de ley se ha entendido que no quieren apoyar a pasar este proyecto de ley que ya pasó el Senado por lo que ellos quieren hacer ellos mismos a un proyecto en un comité de conferencia que tendría que revisar las diferencias de ambas leyes que obviamente puede ser bastante trabajoso y por último la Cámara de la ley de nuevo o sea que ahora mismo estamos lo que se podamos tener una reforma migratoria con esto termino la presentación de la ley